Porque tú lo decidiste, la Cámara de Diputados significa pluralidad y búsqueda de consenso en la democracia. Aquí están representados todos los mexicanos. En esta soberanía se trabaja con independencia, dignidad y fortaleza. Porque aquí estamos representados todos con el 100% de los votos. El Congreso es equilibrio entre los poderes de la Unión. Cámara de Diputados, 59 Legislatura.